Y nuestra presencia se debe a que la semana pasada los estuvimos visitando para comunicarle de unas ferias que hacíamos para Cáritas. ¿Cáritas de qué parroquia? De la parroquia María Madre. Así que bueno, estuvimos el sábado a la mañana con nuestra feria, fue bastante buena la venta y ya se pudo comprar algunos productos. Acá a mis compañeros le van a ir contando, principalmente David, que es lo que compró. Concretamente, ¿qué era lo que ustedes estaban vendiendo? Nosotros vendíamos ropas nuevas, específicamente ropas nuevas. Pero pasó que alguna gente nos trajo alguna ropa en muy buen estado y alguna ropa nueva y la pusimos a la venta también. Así que eso hicimos, solamente ropa nueva era. ¿Y qué le decía la gente cuando iba? No, muy contenta, miraban, compraban, muy bien. Hasta llegó una señora, nos llevó media luna. Así que nosotros lo pasamos re bien también con la gente. Comimos, tomamos mate, nos divertimos. Es una experiencia nueva que tuvimos. Y bueno, con lo que vendimos, compramos azúcar, fideos, harina, esas cosas. Pero nos faltan cosas, así que vamos a seguir pidiendo para que nos ayude, porque la plata no alcanza. Vio que todos los días aumentan las cosas. La necesidad es mucha. Sí. Sí, la necesidad es mucha, pero bueno, agradeció también porque con lo que se pudo hacer, que fue alrededor de 150.000 aproximadamente, pudimos comprar algunos productos. Como dijeron, la marce, la griselda, harina, fideo. Así que hay otros productos más. Pero que nos alcanza para completar la canasta, pero que ayudaron muchísimo para poder completar la canasta. ¿Cuántas canastas tienen que llenar? Y ahora, 60. Pasamos de 50 que teníamos a 60. Quisimos ampliar un poquito más, sería, como comunidad, como cárita de la parroquia. Nos pusimos de acuerdo en la reunión y quisimos ampliar un poco más, sería, para poder llevar un poquito más a la comunidad. Sabiendo que sería como un paliativo, vendría a ser, sería porque no alcanza, como decir, solamente eso como un gesto, en el sentido de decir, de algo por lo menos. Pero bueno, Maruca tiene, puede decir, le gusta la palabra. Maruca. ¿Dónde funciona? Si alguien nos está, escuchándonos, está viendo, dice, bueno, yo quiero ir a colaborar con cárita de María Madre de Dios. ¿Tienen algún lugar donde funcionan ustedes? Sí, sí, en la misma parroquia María Madre. ¿En qué horario se las encuentra? No, horario mañana sí vamos a estar. ¿Miercoles? Mañana miércoles, de las 9 más o menos de la mañana en adelante. Vamos a estar ahí. Y si no, las colaboraciones también lo pueden acercar a la misma parroquia, en la secretaría o para las capillas también, pero para el cárita de María Madre somos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!